Mi amigo, sabemos que su mascarilla es mexicana. ¿Usted es mexicano? 100% mexicano. ¿De qué parte de México usted vive? De Michoacán. ¿Michoacán? ¿Y le gusta la carnaval? Claro que sí. ¿Una cerveza videla? La cervecita corona bien helada. Ay, no más, para que lo vayan y digan. Bien peinado para atrás, ¿no? Estuve en Jalisco también, 14 años de ahí. ¿Usted lo trajo el día de hoy por acá, viendo tanta subasta por allá? No me gusta lo que cobran en otro lado, porque es más económico, más mejor es precioso. Muchas gracias, mi amigo, claro. Y sinceramente, te felicito, ojalá y sigan así, que nunca se les vaya a subir. No, 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 estamos aquí, sirviéndole a la gente. Compré una Spall Fender. ¿Cuánto pagó por ahí? $2,500. Barata, como la carne de gato. Así es nomás, como dicen, una chula la compra. Chula de maíz prieto, dicen. Sí, eso. Muchísimas gracias, caballero, por acompañarnos. Andale, felicidades. Ahí estamos, gracias. Mi amigo, ¿ustedes dónde los visitan? De Utah. De Utah. Vine de Utah apenas hoy. Acabo de llegar, me traigo hasta la moleta. Sí, carna, ¿vienes de mochilero? ¿Es todo? ¿Compraste carro hoy? Sí. ¿Qué te cargas? Un día solo, un 13. Es todo, carna. Van a ver que están por allá guardadito ya para llevarme el hogar. ¿Y va para Utah? Voy para Utah. ¿En el? Pues mucha suerte, caballero. A ver si me llega. Claro que sí, ¿por qué no? Sí. Chéquale la gasolina, el aire, las llantas, todo. Chéquale antes de que se vayan, ¿eh? ¿Algún saludo que le quiera mandar por ahí? Un saludo a la familia, en los paques, es fan tuyo. Se la pasan todos los días. Saludos al jefito allá de qué lado, ¿eh? Las subastas que... ¿Qué te carnal? Todo, todo, cada domingo, sábado, lo vas a pegar a la televisión. Pues es por gracias a tu jefe que hacemos esto, carnal, ¿eh? Saludos jefecito, ahí nos vemos en las playas del mundo, ¿ok? Gracias, gracias. Gracias, campeón.